Muchos de vosotros me preguntáis, oye, a los gatos se les caen los dientes, ¿verdad? ¿A qué edad, cómo, qué problemas manifiestan cuando se les caen los dientes? Pues es de esto de lo que habéis visto el vídeo, de explicaros un poquito cómo es la evolución de la dentición del gato y qué problemas se van a dar, porque como vais a ver, de cuidar bien a no cuidar adecuadamente la dentición, la dentadura del gato, esto nos origina muchas enfermedades secundarias, en especial de un homo a la boca siempre decimos que viene una insuficiencia renal. Mirad, los gaticos cuando son pequeños nacen sin dientes, ¿vale? Todos, igual que los humanos y que demás. Entonces empiezan a desarrollar, a aparecer los dientes a la tercera semana, cuando ya el animal no mama, porque si tuviese dientes al ir a mamar le dolería. De hecho, cuando le salen los dientes y le hacen daño en la mama a la madre, ésta les pega, los aparta y los tira afuera. ¿Qué ocurre? Que esta dentición inicial o dentición de leche, que consta en total de 26 dientes, hacia alrededor del cuarto mes de vida, cae, se cambia, se sustituyen los dientes de leche por los dientes definitivos, pasando de tener 26 piezas dentales a pasar a tener el gato ya adulto 30 piezas. Estas piezas en un gato adulto se distribuyen de la siguiente manera. En la mandíbula superior, seis incisivos, un canino a cada lado, tres premolares a la derecha y tres a la izquierda y un molar a cada extremo, y en la inferior, los seis mismos incisivos, un canino, dos premolares a la derecha, dos a la izquierda y un molar en cada extremo. Esta dentadura se caracteriza básicamente porque tiene muy desarrollados los colmillos, los incisivos son de tamaño pequeño y luego tiene los molares, que son molares que no son de machacar la comida, como por ejemplo en los humanos, sino de desgarrar. Fijaros que el gato cuando come gilla la cabeza y muerde de lado. Y esta manera de masticar que tiene el gato de comer, pues no deja de ser un problema, porque ¿qué ocurre? Cuando nosotros alimentamos al gato, sobre todo con lata, cuando le damos un alimento seco no, porque aquí muerde de lado y quieras que no, hace algo parecido a lo que sería alimentarse cuando caza. Pues ¿qué ocurre? Que digamos que come más de una forma que no es la más natural para él. Come, pues oye, como cuando bebe leche, amigo abocado. Y esta forma de comer que no es tan natural hace que muy buena parte del alimento, de la lata, pues se le pueda quedar entre los dientes. Es muy común. Y si no sois un propietario que tiene por costumbre el cipillado de los dientes, los gatos son muy susceptibles a tener problemas dentales. Gingivitis, periodontitis, fauzitis. ¿Y qué ocurre? Que si no se trata a tiempo, si no se limpia la dentadura, si no vais al veterinario cuando hay un problema en la dentadura de infección, de dientes que se mueven y demás, en la boca se forman focos de bacterias que el animal las va deglutiendo, las va deglutiendo, las va deglutiendo. Estas pasan a sangre y la gran mayoría de insuficiencias renales vienen por lo general de problemas en la boca, la gran mayoría. Y es por eso que insistamos tanto en el control sanitario de la higiene bucal del gato. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.